Gracias, secretaria de Estado, por comparecer. Es verdad que no ha acabado con nuestra paciencia y podemos seguir aquí horas debatiendo sobre algo que para nosotras es de vital importancia. De su intervención parece, atisbo, que siguen con el mantra, como igual que todo el Partido Popular, de que hemos salido de la crisis y que la recuperación económica ha llegado y viene para quedarse, y que aumenta el PIB. Claro que aumenta el PIB. Pero yo le voy a decir otras datos que creo que ha omitido de su intervención y es verdad que igual ha sido por cuestión de tiempo. En España la tasa de pobreza, según el informe Arope, sigue siendo del 27,9% frente a la Europa, que es del 23%. Y que las personas adultas, jóvenes que ustedes hacen referencia, seguimos teniendo un 37,6% de pobreza y exclusión social. Yo creo que son tres cifras que igual replantearían mucho esa salida supuesta de la crisis o de la estafa a la que hemos estado viviendo. Y otro dato importante que creo que tampoco ha mencionado, no es que lo digamos nosotros, es un informe de Cáritas, creo que no es sospechoso de estar vinculada con nosotras en ningún caso, pero sí que plantea que existe ya el 16% de los trabajadores y trabajadoras pobres. Eso quiere decir que en este país nace una nueva realidad de la pobreza y la exclusión social, que son personas que a pesar de tener trabajo, a pesar de tener una nómina, esa nómina, esa miseria de sueldo no le permite salir ni siquiera del umbral de la pobreza. Y algo que creo que ha evitado también mencionar es que la pobreza en nuestro país sigue teniendo un rostro, que es un rostro de mujer. Y eso, en estos presupuestos, vemos que no es revertible. Cuando vemos la partida presupuestaria que destinan al plan concertado de prestaciones básicas, a los servicios sociales, siento decirle que es que parece que nos retrataremos a otras épocas en las que hablábamos más de auxilio social, de beneficencia y de caridad. Y eso a mí me preocupa y, de hecho, me pone hasta los pelos de punta, porque ni siquiera creo que con esta partida presupuestaria podemos garantizar unos servicios sociales públicos. Es un auténtico, a nuestro juicio, un auténtico despropósito para todas las profesionales de los servicios sociales públicos, porque creo que con estos presupuestos generales no vamos a ser capaces de llegar a los compromisos alcanzados con Europa para erradicar la pobreza y reducir la exclusión social. Pero creo que todavía peor no vamos a llegar a alcanzar los objetivos de los compromisos que hemos adquirido con las personas que peor lo están pasando en esta situación. Porque, según el informe AROPE, como ya le decía, plantea que la pobreza y la exclusión social no se dé exclusivamente a factores de la crisis, porque dos de cada tres personas que ahora mismo están en situación de pobreza ya lo estaban antes de la crisis. Por lo tanto, yo creo que estamos enfrentándonos a una crisis de su estructura, una crisis estructural de su modelo fiscal, económico y laboral, que no pone fin en estos presupuestos generales del Estado. Creo que es necesario para abordar esta problemática, abordar de verdad un sistema de garantía de rentas mínimas de ámbito estatal, que creo que usted no ha hecho mención a ellas y que, claro, luego las comunidades autónomas pueden completarlo. Hago mención a la intervención que usted ha hecho sobre dependencia. Y tengo que decirle, señor secretario de Estado, que desde el 2009 la aportación estatal a la dependencia baja un 33%, generando un enorme agujero fiscal para las comunidades autónomas. Usted plantea que los compromisos y el esfuerzo presupuestario es igual entre Estado y comunidades autónomas. Siento decirle que a nuestro juicio no lo parece, porque ustedes, el Gobierno, siguen cumpliendo el 50% del pacto financiero. Me parece una sinvergonzonería y lo siento con las durezas de mis palabras, pero decirle que aumentan 48 millones de euros para la dependencia, cuando han dejado 44 millones sin financiar del año pasado, que estaban presupuestados y que dejaron 44 millones sin invertir en la dependencia. ¿De qué nos sirve que ahora aumenten otros cuatro? Porque entiendo que los 44 que dejaron de invertir lo van a aplicar este año. Dice que baja la lista de espera. Claro que baja. Lo que no dicen es que porque las personas fallecen. Porque en este país al día fallecen 100 personas esperando servicios y recursos que por ley le corresponden. Una persona cada 15 minutos fallece en nuestro país. Yo creo que no son datos para darse golpes de pecho, realmente. Creo que siguen sin tener en cuenta el derecho a recuperar la seguridad social de las cuidadoras en el entorno familiar. Creo que cuando yo le digo que es un despropósito sé que es duro las palabras, pero es que creo que es más duro vivir una situación de dependencia y ver que los presupuestos no ponen fin a ese sufrimiento. Habla del empleo juvenil. ¿Qué es el empleo juvenil? Los jóvenes queremos calidad en el empleo. Cuatro de cada diez jóvenes menores de 25 años no tienen un empleo y más de la mitad de los contratos que firman son de seis meses. ¿Usted cree que esos son presupuestos para la juventud, para ese talento del que dice que tenemos los jóvenes, que hemos tenido que adoptar que la precariedad ya es nuestra forma de vida? Sigue. Y además, luego, una cosa curiosa de los presupuestos es que dentro del presupuesto de Loinjuve aparece el convenio con la entidad corporativa de base privada del Consejo de la Juventud, que usted ha dicho. Vale, sí, entendemos, pero bueno, seguimos en el camino de la senda de privatizar todo lo que sigue siendo público. Y en nuestro juicio no podemos compartir esa tesis. En cuanto a la diversidad funcional, que usted ha mencionado también, seguimos viendo que nuestros presupuestos generales siguen tratando como ciudadanía de segunda a los casos cuatro millones de personas con diversidad funcional de nuestro país. Un año más, seguimos en recursos suficientes para derribar las barreras que impiden y niegan la igualdad de oportunidades entre las personas de diversidad funcional y vetan nuestra ley para crear un fondo estatal para garantizar la accesibilidad universal de manera efectiva y real. Siento decirle, señor secretario de Estado, con todos mis respetos, siguen vetando, siguen sin tener sentido ni utilizando los acuerdos que se toman en esta cama y siguen sin destinar los fondos suficientes. Porque cuando hablan de gasto social, yo le aconsejaría que empezáramos a pensar en inversión social. Es un cambio de perspectiva, pero creo que nos vendría bastante bien a todas. Creo que acabo el tiempo. Y para concluir, sí que le quería decir que estos presupuestos generales del Estado, a nuestro juicio, en cuanto a materia de servicios sociales, dependencia e igualdad, es una auténtica migajas. Es la ausencia total de garantizar los derechos y, desde mi humildad, le digo que, por favor, no insulta a los profesionales de los servicios sociales ni a esta Cámara diciendo que estos son los presupuestos más sociales de la historia. Muchas gracias.